absurdamente avanzados. La tecnología de FNAF, siempre se ha mostrado muy avanzada a comparación de la vida real. Desde el principio de la saga, se ha mostrado una tecnología muy avanzada sobre los animatrónicos, e incluso en los trajes, lo cual el universo de FNAF a comparación del mundo del entretenimiento nuestro, existe una enorme diferencia. Un libre movimiento, algo que hasta en la actualidad, los animatrónicos no pueden o muchos no. Teniendo en cuenta el peso que estos tienen, junto con otros factores, lo hacía y hace imposible ciertamente al día de hoy. Algo como correr, es prácticamente posible en sí, para unos animatrónicos en la vida real puede ser imposible. Ahora bien, los Funtime, que están ubicados ciertamente en los 80, tranquilamente puede ser algo que imaginemos del futuro, tan solo como William Afton describió a Baby. Hace ver algo imposible para un animatrónico del entretenimiento que conocemos, a pesar de que en la actualidad hay animatrónicos con un avance increíble, eso sí, por lo que yo he visto, están estáticos, no cabe duda que la tecnología de FNAF desde que salió, estuvo muy por delante de la tecnología que nosotros conocemos.